En el programa con vos, la señora Coca de Carbone, ¡acción! Bienvenida, la felicidad de esta mujer hermosa que nos hemos peinado al... Por favor, a dueto. Ah sí, me ha llegado, ella me ha maquillado y me ha peinado para estar bárbara, para estar a dueto. Coca de mi corazón, bienvenida. Gracias, qué placer. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Artista, diseñadora, cantante, bailarina, madre, mujer hermosa, amiga, a punto de estrenar canciones propias. Sí. Por eso dije, compositora, eso es real. Sí, está muy bien, estaba todavía en la intimidad privada, pero bueno... No lo podía decir, listo, perfecto, sé cómo le nota. Se lo hicimos, no sé cómo le nota. No conté que esto va. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo se presenta ante la Sociedad Mendocina Coca? Ay, qué buena pregunta. La verdad que a veces dudo, porque muchas veces te preguntan quién sos según lo que hacés. Y bueno, y hago muchas cosas, entonces sería como muy largo. Y otra vez es sobre quién soy, y bueno, soy una persona que trata de ser amorosa, divertida, creativa. Y bueno, y en eso estoy, todas las veces. Las cocas se levantan a la mañana temprano, ¿y cómo transcurre su día, así rápidamente? Se levanta en silencio y es el único momento en el que está silenciosa. No le gusta hablar. Después, traga, 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 traga. Ah, después no para. ¿Y a qué hora arranca eso? Arranca a las 7, 7, 7 y cuarto. Sí, sí, sí. Chicos en el colegio. Chicos que van al colegio. Bien. Motos que vuelan. Autos que chocan. Todo eso, todo eso, pava que se va calentando, leche que va entrando al microondas, y así como todo ese circuito, voy doblando tu adón que quedó el día de la noche, y así. Y después me voy a trabajar en distintos lugares, por eso te digo que como así. Directora, directora. Vicedirectora. Vicedirectora, ¿de qué colegio podemos decir? Estoy siendo, estoy acompañando ahora un proyecto muy bonito, como vicedirectora de carreras de la Facultad de Diseño. Muy bien, ahí la tenés. Y a ese perfil, ¿y cuándo nos convertimos en la coca de la noche? Todo el tiempo, todo el tiempo. Transcurren esas dos. Sí, sí, sí. Y también me parece que viene muy ligado con la comunicación, me parece que la expresión de la voz, hablada, que me encanta, y escrita y también cantada, está relacionada con la comunicación. O sea, me interesan y me llama mucho la atención las palabras, y lo que implica, y lo que provoca. Ay, parecés comunicadora también. Sí, sí, porque yo creo que el diseño es un pensamiento de proyección, pero relacionado con la comunicación. Porque ya llegó, y ya me estaba hablando de diseño desde que entró, que mira, que te evalúa, que te dice, porque uno tiene que ponerse y no parecer que viene del supermercado, y se sienta acá. Te cuento la historia. Estás como en el ojo puesta ahí finito. Sí, porque los mensajes todo el tiempo están contando historias. Bien. Entonces, soy contadora de historias y hacedora de historias también. ¿Y qué sentís arriba del escenario así cuando te pones ahí a expresar? Ha sido un proceso, porque mi historia de pequeña ha sido de una niña chiquita que no tenía voz, una voz saludable, que se quedaba disfónica, que tomaba medicación en la secundaria para poder tener sonido, que tuvo una operación. Entonces, para mí ha sido como todo un proceso validar, poner mi voz. Bien. Y sentir que nada malo va a pasar. Así que creo que sobre el escenario he podido confirmar que estoy segura, que estoy a salvo y que lo que tengo para decir es amoroso. Ay, qué lindo ese mensaje. Sí, a veces siento que es como mi cumpleaños en ese momento. Pero antes de salir digo, ay, ¿por qué? Y salgo y digo, ay. Y todos esos estados que vos sabés que también me parecen. Que uno va y viene, va y viene. Y de chica, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Hay algo por ahí en la familia dando vueltas? Sí, mi mamá. A tu vieja. Mi mamá, mi mamá, mi abuelo materno, la música con su armónica, mi mamá cantando siempre a capela. Mi mamá canta un maravilloso, pero no quiere que lo sepamos. Otro secreto más que estamos revelando. Se va a saber, sí. Así que creo que de escuchar. Y cuando tuviste que, a mí me encantaba ir por esa pregunta de, cuando tuviste que decidir y estudiaste diseño, ¿y podrías haber estudiado música o ni se te vino hacia la...? No tengo el pensamiento que puedo hacer una sola cosa. Bien. Sí tuve la crisis de pensar, ay, estoy estudiando diseño y también me gusta tanto. Y bueno, vale. Terminaste, aprendí a cerrar el ciclo. O sea, a cerrar eso para, pero yo creo igual que estoy muy relacionada con la comunicación. Y el canto está relacionado, el teatro está relacionado, la danza. Entonces, ¿qué? La comunicación con el cuerpo. Bueno, ahí va ella con teatro musical, ¿sí? Muy bien. Con la danza, la comunicación con, no sé, con el dibujo. Entonces, siempre la comunicación como madre. O sea, bueno, por eso digo la comunicación me parece que es como la columna vertebral. Y así en ese eje de tranquilidad y de paz que transmitís permanentemente, ¿qué le cuesta a la coca? La verdad, acá déjame, déjame. Mira, tengo estos, diría como lo que sería como las partes más sombrías, ¿no? En mi parte más luminosa soy muy un sí y todo se puede cambiar y claro que dale. Y en mi parte, y entonces soy flexible, soy creativa, soy divertida, puedo jugar, no hay tiempo, no hay espacio, me encanta. Ay, qué lindo. Pero en mi parte oscura, la resistencia, ah, no, esto es así, no, no va a cambiar. Bien. En esa. Y esa es una lucha constante. Es pataleta, o sea, es como, ¿cómo puede ser que no lo podemos cambiar? No, no lo podemos cambiar. Ay, me encanta. Esa parte mía se pone inflexible, resiste, puede manipular, pero fíjate si podemos, lo cambiamos. Y esa guerra interna la tengo como, basta, coca, eso no es así. Hay una pelea. Aceptar. Claro. Y esa conversación se produce verbalmente para adentro, en su casa, cuando te despertás. Ah, para adentro en bicicleta, porque me transporto en bicicleta, así que esas conversaciones coquísticas las tengo en bicicleta. Para, me gustó eso, te transportás en bicicleta. Sí, sí, hace más. Frío, calor, no importa, en bici. Sí, sí, en bici. ¿Ahora viniste en bici? Hoy no, porque bueno. Ay, estás lukeando. Te digo, a ver, te has cuidado, para no venir con el olor al viento. Claro, claro, claro. Pero puedo venir perfectamente. ¿Estás enamorada, coca? Siempre. Ay. Siempre, siempre, sí. Ha puesto el amor, pero no a una persona, digo, a la vida. Muy bien. Ya me ve, me cagó. Y con esta risa volvemos del corte con ella, que es una mujer tan hermosa y energética. Entonces, ¿a dónde van los sueños de la coca? Los dibujo, los cuento, los comparto y, bueno, me manijeo para que sucedan. O sea que vamos, vamos al frenzo. Una mujer de armas tomar. Sí, sí, sí. Y de juguetes, de juegos. ¿Qué te queda ahí? ¿Qué hay en el tintero con me da, Lali? ¿Estoy a punto de concretar esto que lo vengo persiguiendo? No sé si de concretar, pero sí que lo tengo en vista. Tiene que ver con, generalmente tengo emprendimientos que también es una manera de sublimar la creatividad. Y tengo un par de emprendimientos, de ideas que quiero proyectar que están relacionadas con la indumentaria. Y voy a ir por eso, sí. Muy bien. Ahí con seguridad te lo hice. Sí. Voy a ir por eso. Por supuesto. ¿Y dónde vamos a escucharte cantar en lo próximo que se viene? Estoy hacia adentro grabando proyectos. ¿O sea, con quién? Sí, claro. ¿Eso lo podemos decir? No. ¿Tampoco lo podemos decir? Hay un proyectito que está terminado. Bien. Bueno, esto sí te lo voy a contar porque en realidad tengo muchas ganas de que ya salga. Hace un año tuvimos la oportunidad de intercambiar con Arquero Mareador, una banda maravillosa de Mendoza. Sí, saludos. Que intercambiamos poderes. Yo los acompañé a ellos en un proyecto visual en la nave y ellos compartieron conmigo su música e hicimos una canción juntos. Ay, qué lindo. Y la grabamos, la filmamos todo y estamos en ese proceso para poder subirlo. O sea, que eso en cualquier momento lo vamos a tener fresquito. Sí, eso sale, si está, está. Es que hay que subir a plataformas y hacer todo ese pedacito incómodo, pero hay que hacerlo. Y bueno, tengo unos deseos propios que también he dejado de registro y que también están en ese proceso. ¿Y eso tiene que ver con lo que hablamos en el corte de cosas propias, canción propia, letra propia? No, son compartidas, pero esas todavía están ahí en cuaderno. Pero me prometes que con ese perfil tenemos que tener... Sí, sí, me lo prometo. Sí, sí, va a ser. Coca, ¿cómo ves Mendoza? O sea, esa es contemporánea, es por fin, es contemporánea. ¿Cómo ves Mendoza en el arte? Yo creo que es muy, muy, muy interesante lo que pasa en Mendoza. Por ahí venimos a decir que falta la visualización de todo eso y el reconocimiento. Nosotros muchas veces como mendocinos damos cosas en otro lado que no suceden en Mendoza o suceden muchas cosas en Mendoza que no se las están enterando el resto. Veo eso. ¿Y qué podríamos proponer como cambio? ¿Algo que se te ocurra así? Porque como sos una mujer muy... Yo creo que difundir mucho más todos los canales y todos los proyectos de personas que están para difundir las cosas que pasan en Mendoza. Que realmente se atienda en la agenda que hago este fin de semana y que esté relacionado con la música y que esté relacionado con el teatro. Y no esperar que venga alguien de afuera a un teatro para pensar entonces que hay teatro en Mendoza. Hay un montón de trabajo artístico mendocino que de hecho se reconoce muchísimo afuera y nosotros no nos enteramos y te pasará. ¡Ay, no me enteré! ¡Ay, no me digas que estuiste! ¡Van a estar de nuevo! Señor, señora, estamos en el momento presente, vaya. Entonces yo creo que falta un poquito de empezar a tener un hábito de buscar en esas agendas que existen para hacer planes en Mendoza que no sea solo comer. Me parece espectacular. Y ahora si nos ponemos a pensar en algo que tenga que ver con la música y que me puedas regalar una instancia que nosotros vivimos acá en este programa donde compartimos y cambiamos sustancias. También es de intercambio. Te voy a invitar a ese segmento, pero quiero cerrar con algo que no sé, que quieras vos compartir con la gente, algo que se te ocurra que quieras decir, que quieras dejar bien claro, algo más que se te venga a la cabeza. Porque es una mujer muy inteligente, es interesante hablar con ella, ya venimos en el mano a mano compartiendo un montón de cosas. Me encanta que seas mujer además, porque estamos tratando de que vengan mujeres a este programa mendocino para poblar el arte. Dale que sabemos que estás. Dale que ahí, ahí estás escondida. Venite. No, en serio, es verdad, porque son muchos los hombres, pero hay mujeres interesantísimas para conocer. Así que a mí me encanta que has venido, porque sé que estás con mucho laburo y que has pisado muchos escenarios, hace poquito en la independencia también y con un montón de mujeres compartiendo. Entonces, ¿algo que vos quieras dejar como mensaje fuerte? Bueno, estaba hablando de las palabras, de la comunicación, prestarle atención a los mensajes, en las palabras, cantadas o habladas, y también en el silencio. Prestarle atención a eso, sobre el escenario y bajo el escenario. Me parece que ese respeto y hacer laburos colaborativos. Trabajar con mujeres, ahora que traje ese evento, pero en realidad fue como una experiencia tan significativa, trabajar con mujeres que no nos conocíamos y conocernos en un momento así, con una orquesta y con pospandemia y ensayar con tapabocas y estar con tapabocas en bambalinas, solo poder respirar ese aire. Tremendo. Era realmente... Estuvo la Juli, Canjemia, estuvo Ophelia. Estuvo la Vicky Swin, estuvo Raquel, María de Luz. Sí. Entonces, había además una diversidad de color, de textura, de historia, de manera también, de género. Y fue muy, muy interesante confirmar que sí se puede trabajar y no por eso tenemos que ser súper amigas o tenemos que ser del palo del género, animarse también a... Bueno, aventurarse, me parece que también... Es re lindo lo que decís, por eso lo quería tocar. Te recondré, agradecemos que estés acá. Y vamos ahora a pasar a escuchar a esta reina. Por favor, no se lo pierdan. Adiós. Con vos Pueda ver el sol Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Y si encuentras a una paloma herida Que te cuente su poesía de haber amado y quebrantado Trae ilusión seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza para volver a vivir Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir ¡Dios! ¡Qué cosa linda! ¡Por Dios! ¡Y me mira con esos ojos azules! Se trata de vivir, ni más ni menos Tremenda, tremenda Un día como hoy hacia mí Muchas gracias ¡La amé! ¡Qué placer!